Ya son las doce y hace sol Desayunando estoy Al trabajo hoy no voy Me dirán Que es una fase más Que actúe según mierda Y eso haré Es perfecto hoy Sin ningún obstáculo Es perfecto hoy Que puede salir mal Es perfecto hoy Mañana pronto llegará Quiero estar Por siempre donde estoy Es perfecto hoy El sol se pone y son las diez Amigos subiréis En mi Mercedes Ven Venga No digas que lo soñé Si tengo ya Si tengo ya bastante Estoy Es perfecto hoy 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 Gracias por ver el video.